C.E.T. Corre Senua, corre hija mía! Yo corro yo corro yo corro! Que intensidad... Dime que eso tenía que pasar Dime que pasar Dime que pasar Dime que pasar La escuridura toma todo Todo Senua ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Podemos luchar con esto juntos lado por lado Siempre lo hacemos Esta es mi batalla Tengo que enfrentarlo solo Aparte de ti ¿Dónde vas? No sé ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé ¿Dónde vas? que volverá a mi que volverá a mi quiero que lo digas quiero que lo digas quiero que lo digas volveré a ti prometo venga venga se me llame y voy a llame y te voy a llame de la tierra y nunca habré en tu muerte tú has destruido todo todo el mundo pero no me llame ahora no 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 se encendió se encendió el mano y como me focuseo no oh que bien oh no 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 Gracias por ver el video. In the eye, as I have, to find your answers, your quest.